¡Otra! 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 Gracias, gracias. El aplauso, quiero que, quiero que, el aplauso, quiero que, para Claudio Alvaraz, que ya está acá. Yo soy chiquita. Yo soy chiquita. Para nuestro compadre Claudio, que se te ha picado guapo, para que vengan, a toda la visita. ¡Otra! 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 Muchísimas gracias. Esa es la potencia de que les damos paz a nuestros amigos. Para que sigan viviéndose al máximo. ¡Nos vamos, señores y señores! ¡Otra! 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 con eso que presentamos en la televisión Ángel de la Guarda, gracias